La última llama... ¿Aló? Por el enemigo, por favor. Hola, ¿cómo están? Sí. Ayer anduvo por acá el espía ese que se llama Manuel, el chiquitito. Se llevó el plano del polvorí y no tenemos copia. Que nos devuelva el plano para sacar la fotocopia, por favor. Sí, si nos ubicamos bien acá. Hoy a propósito, mañana, ¿cuándo van a atacarnos? El domingo. ¿Y a qué hora? A las 10. Pero muy temprano estamos durmiendo, por favor. Podría ser más tarde, después del partido de fútbol. Ya, ¿y cuántos vienen? Son muchos, por favor. No tenemos bala para tanto. Bueno, nosotros preparamos y ustedes la reparten. ¡Hasta luego! Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.